Oyen por el placer de vivir. ¿Cómo cambiar de malas a andar de buenas? En menos de cinco minutos viene una experta a decirte cómo. Te espero por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Se transmite diariamente a través de esta estación. Escucha al Dr. César Lozano en unos minutos. Decídete ya a llevar una vida plena y alegre. Ha llegado el momento de escuchar por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Un programa lleno de buen humor, entrevistas, entretenimiento y la inyección de energía que necesitas. Súbele al volumen. Iniciamos. De esos temas que espero con gusto durante toda la semana, el tema del día de hoy. De veras existe... Estaba pensando ayer, en este fin de semana, estaba pensando, de veras existen técnicas prácticas para ponerme de buenas cuando uno amanece de malas. Joel Garza, ¿cuál es el día más común en el que amanecen de malas la gente? El lunes. ¿Qué día es hoy? Fíjate, fíjate cuántas veces la gente amanece de malas por cosas que ni sabes. Y hasta te preguntan, ¿por qué estás así? No sé, pero andas de malas. Pues es el carácter que uno a veces carga, doctor. Bueno, sí, pero a veces no hay razón. A veces la llevan justos por pecadores. Quédate, porque el día de hoy la máster en transformación, Liliana Martínez Holguín, que cada que viene mueve el avispero a este programa, dice que tiene cuatro técnicas que ella tiene años utilizándolo con sus alumnos para cambiar sus mañanas. Además de una meditación que ella utiliza. Pero dice, las cuatro técnicas cambian el día a cualquiera que me oiga. Y dice, pónganme a prueba. Así me dijo. Pónganme a prueba para que vean cómo en menos de cinco minutos te cambio tu mañana. Le voy a poner el cronómetro. O tu tarde. O dependiendo de qué hora estés oyendo. Serías capaz de ponerlo. ¿Claro, doctor? ¿Serías capaz de hacer eso? Bueno, ahí está. ¿Y cómo decir lo que tienes o lo que quieres o lo que piensas sin hacer daño? Porque hay gente que anda de mírame y no me toques. Uy, no se te puede hablar. No, mi reina. Es que ¿cómo hablaste? No se te puede decir nada. No, es que mira lo que dijiste. De eso vamos a platicar el día de hoy. Además, la nota del día de Joel Garz. Así es, doctor. El día de hoy les voy a compartir acerca de los conciertos que este artista muy conocido y muy cotizado, me refiero a Bad Bunny. ¿Se acuerdan de estos éxitos que muchas personas lo siguen y lo están esperando? De este, pues, Bad Bunny, que está haciendo gira internacional, pero literal, hay muchos lugares que ya están agotados. ¿Escuches? Casi todos. ¿Todo? Abarrota donde se presenta. ¿Pero cuánto pagarían ustedes en dólares por ir a un concierto y estar en un VIP? En un VIP. En un VIP. A veces los VIP no están cerquita del escenario. Exacto. Vas a estar en un palco. Ah, en un palco. Vas a ponerlo en un palco. Que lo ves más en la pantalla que en la... Claro. Prefiero estar en otro lugar que en un palco. Bueno, hay mucha gente que le gustan los palcos porque estás tomando, nadie te atiende. No atienden. Bonito, botanita y demás. A mí me gustan los palcos, güey. Ah, bueno. Bueno, pero ¿cuántos estarían dispuestos? Échale en dólares. ¿Cuántos estarían dispuestos a pagar? ¿Mil dólares? ¿Mil dólares? ¿Es mucho? Ay, sí. Para un palco VIP, para Bad Bunny. Yo sé que los pelotes están bien caros. Están muy caros, doctor, pero mil dólares. Me puso a pensar mil dólares. ¿Cuánto pagarían ustedes que nos están escuchando por ver a un artista? En este caso es Bad Bunny. Se me hace mucho dinero, mil dólares. Mucho dinero. ¿Para dos horas? Ay, no. Pues mejor te compras. Mejor inviértelo. Cómprate ropa. Sí, hombre, cómprate. Vete a Ross. Quédate con nosotros. Iniciamos por el placer de vivir internacional. Quédate con nosotros porque viene el doctor Walter Rizzo. Viene a hablar sobre los apegos. Te saludo a ti que me escuchas a través de MBS. En la República Mexicana. En el Valle de Texas. Y en la República Dominicana. Específicamente Santo Domingo. Abrazos para ti. Manifiéstate Santo Domingo. ¿Quién de allá me está escuchando? Ahorita volvemos. Manifiéstense, manifiéstense. No te enganches. En un momento regresamos a Por el placer de vivir con el doctor César Lozano. Ya estamos de vuelta. Sigue escuchando. Por el placer de vivir con César Lozano. Imagino a los payasitos bailando. ¡Ay, no! Y se prenden los payasitos. Ajo le gusta estar sorprendiéndome con música. Y salen los payasitos. ¡Eh! Y sale humo. ¡Se cayó el payaso! ¡Ay, levántenlo, pobrecito! A ver. Bueno. ¿Cómo poder decir lo que pienso sin hacer daño? A ver, por favor. Es algo importantísimo que primero, si la gente se ha quejado contigo. Porque ya van varias veces que te dicen. Es que eres muy agresiva para decir las cosas. No es cierto. Y lo sigues negando. No, yo te recomiendo que digas. A la gente que amas. Incluyendo a tu familia. Si ven que me comporto o les digo algo hiriente. Díganmelo. Para ir modificando mi manera de hablar. Ahora, cuidado con el tono de voz que utilizas. Acuérdate de la frase. Que la gente olvida lo que le digas. Pero lo que nunca olvida es cómo la hiciste sentir. Busca el momento adecuado. Como lo dije hace unos días, Joel. Que me molestó mucho ver que una madre de familia callara tan drásticamente a sus hijas. A su hijita de 12 años. Tú cállate. Tú no pines. Tú no sabes nada. Tú no sabes nada. Así fue completito. Cállate. No pines. No sabes nada. En una reunión donde habíamos más de 10 personas. Y la niña viera la cara que hizo. Viera la cara de dolor. La decepción. Y cómo volteó a ver a todos. A ver si habíamos escuchado. Me dieron ganas de abrazar a esa niña y decirle. Oye preciosa. Claro que sí sabe. Usted sabe más que yo mi reina. Y sabe más que todos. Pero no. Era la mamá. La que lo cayó de esa manera. Ya en privado le dije a la mamá. Oye. Es que estuvo muy feo. No. Es que deben de educarse a no meterse. Mi mamá era igual conmigo. A ver. Y le iba a decir. Hasta ahí llegó mi tema. Ya lo hubiera dicho. No. No me atreví. A ver. Porque no es amiga. Es conocida. ¿Y te gustaba que tu mamá te hablara así? No. ¿Qué le dijo? No. No le pregunté. Dije que me hubiera gustado. Me quedé con las ganas. Además. Siempre desde el cariño. Desde el amor. Desde el aprecio. Porque si lo haces desde el enojo. Desde la mala vibra. Lo sienten las neuronas. Que tenemos espejo todos. Hombre. Lo sienten. Es muy posible que la gente ande muy chipi. A veces la gente andamos. Me incluyo. Andamos chipi. No estamos con el humor para estar escuchando críticas agresivas. Porque hemos tenido un día complicado. Es muy posible que esta sensibilidad nos haga actuar. A veces con la misma agresividad. O simple y sencillamente caer en tristeza. Y por qué no en depresión. Espero que cuidemos la forma. Y digamos lo que sentimos. Pero sin herir. Vamos con tu nota y sorprende mejor. Sorpréndeme porque necesito que me sorprendan hoy. Y es que la gente doctor hace negocio con cualquier tipo de evento. Y en este caso. ¿Cuánto cuesta el Bad Bunny? El Bad Bunny. Bueno pues dependen los conciertos. Y depende el lugar donde se vaya a presentar. Pero anda de gira. En muchas partes del mundo. Se va a presentar en México. A finales de diciembre. Y los boletos ya están sold out. Pero hay personas. Que obviamente adquieren boletos. Para después hacer reventas. En esta ocasión hay una persona que tiene un palco dentro del Estadio Azteca. Y ahí es donde va a ser este gran concierto de este artista. Que ha pisado grandes escenarios. Y que no hay boletos. Y no hay boletos. Estadio Azteca en México. No hay nada de boletos. Esta persona tiene un palco para 15 personas. Está rentándolo en 25 mil dólares. Más de 25 mil dólares. Para que tú estés en ese lugar. Te incluye tres estacionamientos. Que por ahí. Digo tú lo puedes obviamente repartir entre las personas que tú vayas. Pero obviamente en México se hace tendencia por la gran cantidad de dinero. Quizá hay muchas personas que dicen. Oye es poquito dinero. Es poco. Pero también como usted lo mencionaba. Dependiendo como sea el palco. Si es un palco. Pues que estés a gusto. Que estés tranquilamente. Porque hay de palcos a palcos. Me ha tocado estar en palcos. Que estás más arriba. Y ves solamente la pantalla. La ves. Me tocó ver a mí a Luis Miguel en un palco. En alguna ocasión. No voy a decir en dónde. Para no andar quemando. Oye pero no lo veía. Se veía mejor en la fila de mero atrás. Que oye que en el palco. Digo pues tristemente. Es que entre más gente. Diría la gente más también. Diría la gente juega. Diría la gente. 25 mil dólares. Para cuántos es el palco. Más de 25 mil dólares. Aquí dice la persona que son de 15 personas. Yo lo dudo. Yo lo dudo. Son que póngale. Las 15 personas no van a estar en una fila. Están no sé 4 personas. Y luego las demás. Están escalonados. Acuérdate. Ajá. Los palcos están escalonados. Los que yo conozco. Sí. Unas. Unas asientos adelante. Otros en medio. Otros en la barra. Otros en la barra. No. Si caben. Claro que caben. Pero no todos ven igual. Pero si caben. No todos ven igual. ¿Y ya se vendió? No se ha vendido. Se ha hecho viral. Pero no se ha vendido. Pobrecita. Pues que le baje a 10 mil, hombre. Y se vende y ha hecho maíz, hombre. Pero quieren hacer negocio. Pues sí. La gente ve negocio, ve la oportunidad y lo hace. ¿Qué hacemos nosotros? Unas playeritas. Y las vendemos ahí afuera. No. Nos llevan. Nos suben a la granadera. Te levantan. En dos, tres patadas. Una pausa. No te vayas. Esto es por el placer de vivir internacional. Ya me puse de malas con esto. ¿Por qué? No, pero ahí viene Liliana Martínez Holguín. Que dice que en cinco minutos te pone de buenas. Ah, ¿tú no crees? Cinco minutos. ¿No lo crees? Liliana. Te digo el cronómetro listo. Ya estás escuchando lo que dijo Joel Garza. Que te va a poner cronómetro. Ya está. Ya viene Liliana a platicar sobre esto. No te vayas. Esto es el placer de vivir. Escuchas por el placer de vivir con el doctor César Lozano. En breve regresamos. Queremos escuchar tus notas de voz. WhatsApp más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Estamos de regreso en Por el placer de vivir con César Lozano. Ponerte de buenas es una necesidad que solo depende de ti. Pero es una necesidad porque a veces salimos de malas, seguimos de malas, llegamos de malas a la escuela o al trabajo. Y aparte regresamos igual y la lleva la familia, la llevan los compañeros, la llevan personas que sin deberla ni temerla se topan contigo en el camino. No se des el paso, vas emperrada, le pitas. Y de veras, entre más continúa esta cadena, más estragos va dejando. Ahora hay personas que sí logran poner un alto a esto y llegan a decir, oye, espérame, ¿por qué ando así? Y empiezo a cuestionarme y si veo que hay un motivo aparente que me trae así, una persona con quien tuve una dificultad, procuro arreglarlo en ese momento para no continuar con esa cadena de negatividad que puede causar estragos mayores. Incluso a que cometas tonterías de las cuales te puedes arrepentir después. Como por ejemplo, si no les gusta mi trabajo, me largo. Go ahead y te abre la puerta. ¿Te acuerdas de la persona que te acuerdas? Sí conozco gente. Vámonos, a ver, por favor. Oye, pero dice que fue una de sus peores tonterías de su vida estar trabajando en una empresa importantísima internacional con sede en los Estados Unidos. Oye, y que de repente un día llegó enojado porque se peleó con la esposa y emperrado y llegó de mal humor y presentó, hizo su presentación, nos lo platicó aquí en cabina. Y que de repente dijo, pues fíjate que no nos gustó, le dijo uno de los managers, los jefes ahí, dijo, pues si no les gusta mi trabajo me largo, ¿verdad? Porque tengo meses trabajando en esto y no estoy aquí para perder mi tiempo. Qué fuerte eso. Oye, el presidente de la compañía se puso de pie, dijo, go ahead, que le vaya muy bien. Se vibra pa' aquí. Vámonos, aquí no quiero gente así. Contamina. Claro, así dijo, dijo, no, no se, no se, no se vale que usted reaccione así en una junta de consejo. Agarre sus cosas, se puede retirar cuando quiere. Le tomamos la palabra. Ni indemnización ni nada porque él renunció y había testigos. ¿Qué fue? Su momento de locura en un puesto muy importante, ganando muy buen dinero y mira hasta dónde llegó ese momento de locura. O viceversa, cuando te va mal en tu oficina y que llegas a tu casa y que, pues, tu mujer, tus hijos, ¿qué culpa tienen? Usted lo ha dicho, sacúdete. Antes de entrar a tu casa. Ana, querida, ¿cómo le haces tú para cuando andas de malas y quieres andar de buenas? ¿Qué hace Anita cuando anda emperrada, cuando anda enojada y va a la escuela o al trabajo o yo no sé y no quiere que la lleven la demás gente? ¿Qué haces, Ana? Hola, doctor, ¿cómo está? Muy bien. ¿Casada, soltera, viuda, divorciada, dejada, abandonada? Soltera por segunda ocasión. Por segunda, felizmente soltera o amargadamente soltera. No, pues, feliz. Feliz. Por segunda ocasión, o sea, llevas dos relaciones. Exactamente. Bueno, pues, digamos que tienes más expertise en el tema, ¿estás de acuerdo? Claro. ¿Cómo le haces? Y tampoco estoy peleada con una tercera. Oye, pues, no hay tercio malo, mi reina. Usted no se me pelea. Y porque hay mujeres que después de dos situaciones de rupturas dicen, ya no quiero saber nada. No, 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 no. Digo yo, si Elizabeth Taylor pudo, ¿qué? Creo que siete, ocho veces. No, siete, ocho. Oye, y te estoy viendo aquí en tu foto de WhatsApp. Oye, ¿estás guapa? Gracias. Ana, controla esa lujuría guardada. Ana, Ana. Dígame al de la cabina. Al de la cabina. ¿A quién? A Joel. A Joel, claro. Aquí te estoy yendo, pero miraba, luego, luego cambia la voz. ¿Ves? Sabía que eso iba a ser. ¿Cómo estás, Ana? Saluda, Ana. Te están saludando. Ay, qué bonita risa tienes, Ana. ¿Qué tal, Joel? ¿Cómo estás? Muy bien. Dios mío, esa voz me... Te pones nervioso, Ana. No, creo que no. Oye, y terminando el programa dice, ya me voy, doctor. Ya me voy, doctor. Gracias, estuvo bien padre hoy en los programas. No, hombre, le sale lo chencho. Pero no, aquí en el programa habla muy elegantemente. Muy propio. Y decía, Ana, ¿qué haces tú para andar de buenas cuando andas de malas, Ana? Pues fíjese que tengo un coach de vida que me inspira día a día. No me digas. ¿Quién cree que es? ¿Quién es? Dime quién es. Usted. No, hombre, que Ana... A ver, me le mandan... A ver, me le mandan un libro, Ana, donde quiera que esté. Vámonos, el de... Ya supéralo, te lo voy a obsequiar. Yo tengo el placer de conocerlo, el placer de vivir con haberlo conocido en una ocasión en un aeropuerto, nos topamos. Ah, qué bueno. Y me di un consejo en 2019, noviembre del 2019, y me dijo que tenía yo que hacer cambios en mi vida, porque le pedí una frase matona y se relacionaba. Y a partir de ese momento, empezó a cambiar. Ay, caray, me haces darle gracias a Dios. En este momento cierro mis ojos y le digo, gracias, señor, por dejarme ser instrumento de ti en ese encuentro con Ana en el aeropuerto. Ana, y dime qué haces tú para andar de buenas cuando andas de malas, aparte de tener un coach. ¿Qué más? Bueno, pues yo, la verdad, con las cuestiones de la vida, pues simplemente no hay que dejar que la gente pague por nuestras cuestiones. Claro, claro, claro. Simplemente hay que saber enfocarse en el momento. Tú te enojas, pero pues al llegar a tu trabajo, a tu casa, la maleta se queda en el coche o afuera. Muy bien. Porque simplemente los demás no tienen por qué sufrir por lo que pasa. Y es un ejercicio mental, Ana, porque si aquí se quedan las broncas, mi familia no tiene la culpa. Aquí se quedan las broncas, en mi trabajo no tienen la culpa. Ana, querida, te abrazo fuerte a la distancia, Anita. No cuelgues porque te voy a pedir la dirección porque te quiero mandar de obsequio el libro Ya Súperalo, te lo voy a mandar. Ay, muchas gracias. Con todo mi cariño, Ana. Con todo mi cariño. Te mando un abrazo enorme, Anita. Oiga, y hay una oportunidad, si hay una oportunidad, porque tengo un proyecto de, en un futuro de tener un negocio propio Y quiero que usted sea mi padrino, así que ojalá. Qué bonito se oye. Ponte de acuerdo. ¿Me parece? Ponte de acuerdo aquí con Joel que te está escuchando en este momento. Bueno, y a Joel que me pase su número. Gracias, Ana. ¿O no quieres mejor a Joel como padrino? También, pero también usted. Ay, qué fácil, qué fácil te cambian, papito. Ay, quédate con Anita, te la presto un ratito. Una pausa, no te vayas, esto es por el placer de vivir internacional, viene después de esta pausa. La coach, bueno, ahí ella es la máster en transformación, Liliana Martínez Holguín, que dice que hay una técnica en cinco minutos para cambiar tu estado. Pues si andas de malas, ¿para qué andes de buenas? ¿Te quedas conmigo? No te vayas. El Dr. César Lozano regresa en unos minutos. Sigue escuchando por el placer de vivir. Haz contacto directo con el Dr. César Lozano. Twitter, Instagram y TikTok. Arroba DR César Lozano. No es que dude de Liliana Martínez Holguín, experta o máster en transformación, pero a ver, a ver Liliana, tú dijiste que me vas a dar técnicas para ponerme de buenas en menos de cinco minutos, que es lo que dura esta entrevista. A ver, te pongo a prueba en este momento, ¿eh? Diga en cinco minutos, tú ya me quitaste, no menos, en cinco. En cinco, ándale. Así es que no. Bueno, no le quites, no le quites. Corre tiempo desde ahorita. A todo el público ahorita me está escuchando. A ver, a ver, que me ponga de buenas. Ándale, vámonos. Ahí te vas, César. Sí. Bueno, primero, oír tu voz me pone muy de buenas, te lo tengo que decir. Ya me alegraste, mira, ya me empezaste a poner de buenas. Ahí está, ahí está, ya te puse. Ya empezamos muy bien. Ahora va tu público. Ándale, vamos. Ahí va tu público. Mira, Joel, quita el reloj, Joel, mira qué malvado es. No, me siento como así en un interrogatorio hace mucho tiempo. Quítalo, vámonos. Ahora sí, relájate, Liliana, estamos listos para ponerlos de buenas en menos de cinco minutos. Sí. Lo primero, amigo César y amigos que nos escuchan, es el camino más corto. Saber que eres el único que tiene el control de tu estado de ánimo, ¿ok? Eso es lo básico. Tú eres el único que controla si estás de buenas o de malas. No tu cuñada necia, no tu suegra difícil, no tu... Estar de buenas es una decisión que solo tú puedes tomar. O sea, tú y yo, César, decidimos estar de buenas. No nos pasan cosas diferentes que a los demás. Simplemente tomamos esa decisión. Pero bueno, van cuatro técnicas que te van a ayudar a cambiar tu cerebro y ponerte de buenas en cinco minutos. Ahí va. Sonríe y respira al mismo tiempo para meter a tu cerebro en modo feliz. Háganlo conmigo. Una. Seis segundos, respiren. Dos, tres. Seis segundos. Hacia arriba y estiren la sonrisa lo más que puedan. Lo más que puedan, lo más que puedan. Exhalen. Ay, qué bonito se sintió. O sea, nunca lo había hecho sonriendo, Liliana. Nunca lo había hecho así, ¿es cierto? Otra vez, otra vez. Claro, otra vez. Ahí va. Una, dos, tres. Estiren la sonrisa, estirenla, 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 estirenla. Exhalen. Joel está con una sonrisa de oreja, oreja, jacive y yo. Los tres. Ahí está. Vas muy bien, Liliana Martínez Holguín, máster en transformación. Así es. El cerebro, con esto ya le dijimos, te tienes que poner de buena sin importar qué esté pasando alrededor, ¿ok? Segundo, para casos más extremos, mi suegra ya me volvió a reclamar, mi compañera de trabajo ya me metió el pie, todo. Ve y mójate la cara con aguas frías, César. Ah, caray. Bueno, yo me baño con agua fría todas las mañanas. Eso es buenísimo. Mójate la cara con agua fría. Cuando, hasta lo hemos escuchado, ya se te subió el calor a la cabeza, o sea, ya estás enojado, entonces tenemos que refrescar nuestro sistema nervioso y mojarnos la cara con agua fría. Tráeme. Instantáneamente nos cambia el estado de ánimo, ¿ok? A ver, ya me trajeron aquí un tantito agua. ¿Sí funciona? A ver. Con agua fría. Sí, claro que funciona. Pues sí, sí, se reacciona, fíjate que... Ah, no, no, está tan helada. No, no hemos llegado a esos niveles, ¿a poco ponerle hielito y todo? A más enojo, más hielos. Bueno. Bueno, Joel, tú ponle más hielo. Tú, Hasiba, también. O sea, que si quieren vivir adentro del refrigerador, también les caería muy bien, ¿verdad? También se va bien, me parece muy bien. Funciona. Mójate la cara con agua helada, helada, cuando depende de la, de la intensidad, de la molestia o del enojo, más fría el agua. Así es, eso también, nivela el sistema nervioso y emocional. Tres, pon música alegre. Desconéctate de todo y pon tu música que más te conecta a la alegría, al pachangón, a la diversión. Y siéntelo en tu cuerpo y muévelo, sacude tu cuerpo, César. Cuando estamos en una emoción, el cuerpo se contrae. Cuando nos movemos, le estamos dando una señal al cerebro de que tenemos que quitar pensamientos negativos y ponernos en un estado de buenas. Ese es mi favorito, ¿eh? Esta, háblos. Sale, a mover. Moviendo el cuerpo, ¿verdad? Estoy moviéndolo yo también. Y sube los brazos. Bájate de ahí, Hasibe, bájate. Aquí ya nada más le ponen música y se trepa a la consola. Mira. Listo. Y moviendo los brazos también. Subiendo, sube los brazos, estígalos al cielo. Muy bien, me estoy sintiendo muy bien. Y ahora sacúdate los hombros. Sacúdate los hombros. Listo. Así como, como tongolele. ¿Cómo, cómo que sacúdate? Como tongolele bailando en sus mejores tiempos. Sube tus hombros. Sube tus hombros hacia tus orejas y luego los sueltas duro. ¡Pum! Hacia abajo. Hacia abajo. Vámonos. Ya se fue el mal humor. No, vamos bien, Liliana. Mira, dudé de ti, pero vámonos con la última técnica. Ahora, esta es facilísima y poderosísima. Imagina, César, ahorita tu corazón sonriendo. Y bailando así como feliz. Y tu cuerpo sonriendo y bailando. Y tu cerebro sonriendo. Y bailando. Ahora sonríe con tu boca. Y me imagino el corazón moviéndose, pero con una alegría total. Y sonriendo. Total. Así es. Oye, Liliana, si funciona. Liliana, ¿me cambiaste mi estado de ánimo en menos de cinco minutos? Cepal. ¿Cuándo te he fallado? Jamás, Liliana Martínez. Jamás me has fallado. Dile dónde te encuentra el público, Liliana Martínez Holguín. Instagram y Facebook, arroba Liliana Martínez LM. Y a todos tus radioescuchas. ¿Qué les vas a regalar? Van a meditación de cinco minutos para ponerte de bueno. Una meditación de cinco. Es lo mismo que dijiste hoy, otra cosa. No, es un ejercicio especial que ustedes van a oír en las mañanas para que empiecen de buenas y felices el día. Cinco minutos. ¿Y así andas tú, Liliana Martínez Holguín? Así andamos, porque estar felices es una decisión que tomamos todas las mañanas. Y mira que no ha salido ni en rifa a pesar de que eres muy bella. ¡Ay! Eso es lo que tú crees. ¡Ah! ¿Qué dijiste, Golosa? ¿Qué dijiste? Ya hay muchas rifas. Hay muchas rifas. Entonces, estoy atendiendo a los clientes. Bendito sea Dios. Dios, o sea, estar sola no significa sentirme sola. Nunca. O la frase de Jassibe. Sola sí. Soltera sí. Sola jamás. Golosa. Golosa. Eres una bienja. Eres una golosa, ¿eh? Te saludo con gusto, Liliana Martínez. Gracias por estas cuatro técnicas, porque andar de buenas, única y exclusivamente depende de cada uno de nosotros. Te agradezco mucho, Liliana. Te agradezco, amigo. Escríbanme para su meditación. Hasta pronto. Hasta pronto. Liliana Martínez LM en Facebook o arroba Liliana Martínez LM en Instagram y te va a regalar esta meditación de cinco minutos para que la pongas en la mañana. Una pausa. Quédate con nosotros. Estás en El Placer de Vivir. Viene el doctor Walter Rizzo. Hablarte de cuidado con los apegos. Te impiden ser feliz. Hablando de ponerte de buenas. El Facebook más positivo. Dale like. Doctor César Lozano. Continúa escuchando. Por el placer de vivir. Te escuchamos. Más cincuenta y dos ochenta y uno veintiocho seiscientos diez ciento setenta. Mándanos tu nota de voz. Por el placer de vivir. Con César Lozano. Buenas tardes, doctor Lozano. Le habla Nancy Flores y le escucho desde La Paz, Bolivia. Buenos días, doctor César Lozano. Un saludo desde España, Madrid. Hola, buenas tardes, doctor. Mi nombre es Gabriela. Yo le mando este audio desde Costa Rica. Aparte de saludar a las ciento tres estaciones de radio en los Estados Unidos, a las treinta y siete estaciones en la República Mexicana y en República Dominicana. Saludos La Paz, Bolivia, España, Costa Rica. Qué alegría escuchar sus voces. Segmento internacional del doctor Walter Rizzo. A continuación, ¿qué son los apegos? Esa adicción que tenemos a algo o a alguien, pero a veces es una adicción a alguien que no lo merece. Mi querido Walter, te saludo por el placer de pensar bien y de sentirte bien. Segmento internacional en El Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Pensar Bien y Sentirse Bien, con Walter Rizzo. Hola César, amigo. Hablamos de apego, todo el mundo habla de apego. ¿Pero qué es exactamente? No es querer a alguien y sobre todo en el tema del amor, que es lo que quiero decir. No es querer a alguien, es love addiction. Es una adicción a la otra persona, o a lo que siento por la otra persona, al extremo de que paso el límite de mi dignidad personal. Es que empiezo a negociar con cosas que no debo negociar. Se van al carajo mis valores, mis creencias más fundamentales. Porque al no poder vivir sin ti, tengo miedo. Miedo de perderte y el miedo corrompe. El apego lo voy a definir así. El apego es la incapacidad de renunciar a un vínculo afectivo, pese a las consecuencias que eso tiene. Uno ve si está pegado el costo. Uno ve si es apegado lo que puede destruirme y lo que puede destruir al otro. Pero sigo ahí. Sigo ahí porque no soy capaz de renunciar. Y la capacidad de renunciar no solo marca el desapego, que es la liberación, sino marca la conciencia más fundamental de que tú eres una persona que no se vende ni se compra, que no tienes precio. O eso espero. La ruptura con el apego es decir soy libre. Piénsalo. Quizás estés apegado en algo que no vale la pena. Piénsalo. Gracias Walter y gracias a ti porque nos permites acompañarte. Esto fue por el placer de vivir internacional a 10 días de presentarme en Los Ángeles. En este evento internacional, la certificación del arte de hablar en público presencial. Últimos cuatro lugares. Gracias a Dios. Ya podemos decir sold out porque son cuatro lugares adicionales. Últimos cuatro lugares en Los Ángeles. Quiet Canyon. Es 28, 29 y 30 de abril. Tres días inolvidables donde vamos a convivir juntos y te voy a quitar tus miedos para hablar en público. Es teórico práctico en compañía de los coaches que van a estar también ahí contigo para ayudarte a vender más, a hablar con aplomo, a ser certificador o ser capacitador, conferencista. Certifícate conmigo. El arte de hablar en público en Los Ángeles. ¿Quieres inscribirte en los últimos cuatro lugares? Seminarios arroba César Lozano punto com. Envía un correo ahorita, en este instante. Y sé parte de uno de esos cuatro últimos lugares. Seminarios arroba César Lozano punto com. Y nos vemos en Los Ángeles este jueves 28 de abril, viernes 29 y sábado 30 de abril. Inolvidable evento. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. El problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo. Hasta la próxima. Por hoy ya estás recargado de energía positiva. Escúchanos mañana en una emisión más de Por el placer de vivir con César Lozano.